inscribe lo dentro a ver pueden soplarle se vale 260 no llega al 400 así que ya se tiene 260 no llega al 400 miren la lógica 260 se pasa del 20 pero no llega al 400 ella va a trabajar aquí dos barras porque si no llega al 400 no puede poner nada aquí a ver 260 cuantas veintenas son cuantas veintenas son 260 no 400 o 20 veintenas 260 por eso escribí el número 13 veintenas a ver miren a ver si está bien claro si son 13 tienen que empezar por un 10 exacto y después que vean el 0 les puso el 0 por deferencia pero espérate no te vayas no te vayas ahora el 365 ¿quién le ayuda? ya estudiamos que ya estudiamos que la cantidad del año fue ordenada por la manera de escribir los números el año fue ordenado por el modo de escribir los números ¿cómo se ordena el año? ¿cuál es el orden del año? no el orden del año ¿cuál es? ¿cuántas veintenas tiene un año? 13 18 18 veintenas más más 5 es todo lo que tiene que reflejar exacto exacto los números ya ya está 18 veintenas más 5 días 365 ahora vamos a hacer una cosa más interesante vamos a sumar esas dos cantidades tú misma y para eso ¿qué hacemos? las aglutinamos aglutinadas ahí así imagínate que son objetos físicos por supuesto el 0 lo tienes que aglutinar y traslado todo y ponlo aquí de bloque ¿o sea los multiplico? no, no, no simplemente aglutinados únelos todos los mundos 5 barras y no sé cuántos puntos espérate bien ya ella aglutinó ese es el primer paso eso es lo que haría un niñito reunir todos sus frijolitos y sus palitos bien segundo vamos a sintetizar la expresión porque sabemos que solo podemos reunir ¿hasta cuántos puntos? 4 hasta 4 puntos es una expresión 5 puntos se transforman en así que elimina 5 puntos y añade una barra ¿estás seguro? que era un punto sí, correcto bien y solo podemos reunir hasta cuántas barras 4 barras se transforman en un punto encima y un 0 debajo es un 20 4 barras son un 20 un punto encima y un 0 debajo así que elimina 4 barras y pon un punto encima ya ya esa es la suma bien ya sumó como ven ella no tiene ni que leer la expresión ni que saber que hay ahí lo único que hizo fue aglutinar y sintetizar y ya tiene la suma bien siéntate gracias lo hizo muy bien ¿entendieron esto? ¿entendieron estos pasos? así que ¿en qué consiste la suma de cantidades binicimales con este sistema de escritura? ¿en qué consiste? aglutinación y síntesis y eso se expresa con un grafo muy interesante si yo estoy manejando cantidades que se leen de arriba a abajo y las aglutino obviamente eso se expresa con este grafo y si además las sintetizo eso se expresa con este grafo así que vamos a usar este signo la cruz para significar suma ok no creo que se les despide así que vamos a hacer otro otro caso un poco más complejo ¿cuánto mide el año sinódico de Venus? el año aparente de Venus 583.92 584 muy bien este ¿cómo se escribe? Pamela a ver tú misma pero sí claro por supuesto se va a le soplar aquí a ver el 500 tiene que 584 pues no vamos a usar esta a ver 500 pasa de la unidad ¿verdad? pasa de la veintena pasa del 400 ¿pasa del 8000? no luego ella va a trabajar en el orden de los 400 ¿cuántos 400 caben en 584? uno o en el orden y están sobrando ¿cuántos? de 400 a 584 184 ¿cuántas veintenas caben? en 184 ¿cuántas veintenas caben? 6 9 veintenas 9 veintenas 9 por 2 18 un 9 y ya ella tiene en cubierto 400 más 180 son 580 ¿cuánto le falta? 4 con 4 perfecto vamos a quitarle a eso por ejemplo vamos a quitarle a eso el número de días del año sagrado vamos a quitarle 260 ahora vamos a aprender a restar ¿bien? ¿cómo le quitamos 260 a eso? ¿cómo se escribe 260? si quieres puedes escribirlo como recurso mnemotécnico escribe un 260 aquí al lado en otro color para que se note bien pero no es necesario escribirlo antiguamente por supuesto no se escribía ¿cómo tú restas? simplemente le quitas la cantidad que quieres a la que está ahí es así de sencillo no necesitas expresar la cantidad a restar bien minuendo sustraendo el sustraendo no necesitas expresar escribe el 260 ahí pero solo como el recurso mnemotécnico ¿cómo se escribe el 260? tiene el número ¿cuántas veintenas? no ¿cuántas veintenas son 260? 13 veintenas 13 y cero de abajo bien y el cero no hay que poner ella lo único que quiero hacer aquí es restar ¿bien? este a cuatro le resta cero y se mantiene como cuatro a nueve le resta trece ¿cómo se hace eso? me quedaría el número de acá arriba este número es mayor es menor que este para los compones de arriba exacto yo sé que este punto aquí me vale como cuatro barras abajo píntalos ahí abajo ¿cómo muestro qué? yo quité el punto de aquí ¿verdad? vale cuatro barras aquí abajo ponla ponla aquí arriba si quieres donde esté de la gana da igual bien ahora a esta expresión Silvia puede quitar dos barras y tres puntos hazlo a ver ¿a esta? sí a esa expresión borra de dos barras a esta eso lo he estado usando nomás de punto de referencia borra de dos barras y tres puntos ¿y qué te queda ahí? un dieciséis entonces ese es el resultado de la resta esa es la resta ¿bien? esa es la resta simplemente le quité objetivamente el número y quiero quitarle la cantidad representada eso se expresa y se va a expresar en adelante la resta se va a expresar de este tipo de números de esta manera porque yo lo único que hago es quitarle a una cantidad en su mismo orden la cantidad que quiero quitarle pero siempre en su mismo orden si voy a quitar una cantidad mayor a una menor obviamente observo si hay algo de arriba si hay algo de arriba bajo un punto y lo convierto en cuatro barras si no hay nada de arriba hay que decir que ya caí en números negativos entonces lo que hago es invertir la expresión le quito siempre la menor o la mayor y eso lo pongo en saldo rojo es decir lo pinto con tinta roja y eso es un número negativo ¿bien? entonces tenía números negativos si, si, si lo vieron en esta lámina del 3 de que nos proyectaron que eran algunos números rojos y otros negros los rojos son sus traendos ¿bien? el color rojo era negativo pues sin eso no hubiera habido otro no mía ni nada los números negativos eran la base del calendario que vamos a estudiar que se llama calendario maya entonces perdón si estaba en el rojo era negativo negativos o números o números faltantes para llegar a una cantidad obviamente una negación ok ¿les gustó entonces el asunto de la matemática? sí para la semana que viene vamos a seguir ya nos quedamos aquí este para la semana que viene seguimos con cálculos y vamos a aprender a escribir concretamente números cantidades complejitas porque realmente es tan simple que vale la pena con eso nos despedimos